¡Muy buenas a todos chicos y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 8 de Kenyan Mago. Y el último capítulo fue, seguíamos con las alianzas, nomás vienen como entrenamiento con los caballeros y los magos y después terminan y deciden... ¿Cómo se llamó? Y hablan en campamento los chicos de que venían las clases de la vacación de verano y pues nada, solamente nada y todo. Y nada, vemos cómo le manosean a nuestra Sicilian y a la otra, a María, creo que sí, no María no, la otra, ¿cómo se llamaba? La otra de los mejores países. Y había otro también que la manosean, pero bueno. Sin volver a hacer llorar a su abuelo en los baños para decir que tiene buenos amigos. Bueno, Melinda cómoda, Melinda cómoda, este consejo os va a tener unas semanas opáis, pero así. Y nada, fue graciosísimo. Estuvo genial, estuvo genial, o sea, fue graciosísimo. En fin, el capítulo número 8 se va a llamar Joramiento del Cielo Estrellado. Última reunión del estudio de magia para hacer un campo de entrenamiento en la ciudad de Clau. Bueno, Clau Sicilio, obviamente. De Merle. Merle es un miembro que controla la magia y Melinda guía la producción de herramientas mágicas y continúa aumentando gracias a la cooperación de dos personas. Pues sin embargo... Me agaranta que no toro. Sin embargo, para luchar contra el demonio, el poder abrumador, el poder sigue siendo insuficiente. Shin también pierde y practica nueva magia. Mientras todas estaban en alerta, aumentaron la imagen y lanzaron magia, pero lo hicieron de nuevo. Luego fue empujada por Ogre y finalmente Shin fue a Sicilia. ¿Qué? 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 Ah, están viniendo aquí a... Sí le controlando, o sea... Él le está diciendo... Que controla la magia. Aquí estamos viendo aquí cómo controla... Bueno, él, ella y todos. Porque estamos viniendo. Eh... Para avance más rápido. ¿Vale? Aquí estamos viniendo a... ¡Ah, sí, con... ¡Oh! Le está diciendo un consejo o algo. No un consejo, no, le está diciendo alguna noticia solamente. Eh... Nuestra Loli aquí se ve un poco cabrada, por lo que se ve... No sé qué le ha dicho o qué está escuchando, pero se ve un poco cabrada. Eh... Aquí vemos a Shin usando toda su magia y como especie de escudo alrededor. Madre mía. Yo estoy diciendo Shin, está muy, 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 muy OP. Es... Kami-sama. Pero sí, estaba muy rotísimo Shin. O sea... Es que... Yo no sé cómo el strong fue tan... ¡Hijo puta que escapó! O ahora se hubiese muerto. Literalmente. Porque... Es que literalmente lo... Le reventó. Le reventó lo que pasa es que huyó en el último momento. Que si no, morías. Y nada de esto hubiese pasado. Bueno, sí, sí hubiese pasado porque... Hay más historia. Así que... Sí hubiese pasado, sí hubiese pasado. En fin, bueno. Veamos el avance. Y si yo sin acordarme el nombre de la Influencer, te lo prometo. La VRTuber, sigo sin acordarme el nombre. No sé por qué. No sé por qué, no me acuerdo. Mala memoria que tengo, lo prometo. Y malísima memoria. Hostia, cada mil. Vale. Como decía, que de Ternoyusa lleva por 12.000 o 15.000. No sé cuánto iba ya. Ya voy por 20.000. Me faltan 10.000 más. Y me consigo a Haruka. Y un vestido que no sé de quién es. Si es de Haruka no sé quién, pero... Un vestido consigo. ¡Viva! ¡Viva! ¡No se vayan jugando! ¡Vámonos! En fin, vamos a ver el avance. Y me callo ya. Disfrutadlo. Un momento. Sí, ahora sí. Disfrutadlo. ¡Tutututu! ¡Toy ni! ¡Hinanogimaya-san que演じる! ¡Mei-chan que tocho! ¡Tanoshimi sobiru desu! Televianime Kencha no Mago. ¡Nos vemos! ¡Vale, vale, 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 vale! Eeeeh... Un momento, un momento. Que ya, ya termino. Voy a dejar esto. Ready to Freddy y ya. Tampoco loco. Vale. A ver. Está bien puesto el sonido porque a veces... Vale. Eeeeh... Aquí vemos. ¡Tutututu! 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 Se pone en la canta. A ver. ¡Tuy ni! ¡Tuy ni! Nadie. ¡Tutututu! ¡Tutututu! Eeeeh... Aquí también sale... Como decía, nuestra Loli antes... Me saqué a Loli que se ha empagado. ¡Tutututu! ¡Tutututu! ¡Tutututut! 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 Vale. Eeeeh... Vamos aquí a María de fondo. Aquí la... Nuestra Pechona. Y las gafas aquí contra el Raidon Mazo que siempre explotas, explotas todo. Y está diciéndole... Merlin control ese poder. Gran poder y una gran responsabilidad. Perdón. Aquí está habiendo... Sí, he usado todo su full power up. Linda, qué cabrada que le guía de salmonea. Le guía de una hostia. No se ha querido sin. ¡El demonio es un demonio! ¡Sí, es un demonio! ¡Mátenla! ¡Mátenla! ¡Es un demonio! ¡Bad Spaa! ¡Sangre! Perdón. ¡Eh! Está igual de estado que sin, ¿eh? Está igual de estado que sin, pobrecito. ¡Corre! ¡Maliste! Eeeeh... Ah, por cierto, María ya tiene su jale... Su... Su... Su men... Su... Bando, ¿cómo se dirió? Que es el... La realeza de... Eeeeh... Eeeeh... ¿Cómo se va? Eeeeh... El familiar de... De Shin, el... Nuevo guardia de... De padre de Ao. Se está flipando aquí en plan de... Eeeeh... Como decía aquí, parece ser que es... Que malo es aún, tío... Joder de su primo, que cabrón... En fin... Bueno, ¿qué? Se lo vemos ahí... Y... ¡I think the Shin! ¡Calla, calla! Que se va a enterar Sicily. Ah, muy rápido, coño. Muy rápido o yo muy lento. Las cosas. Nueva escena, super love, va... Nueva escena, super love, va... A ver... Vemos aquí nuestros... No sé si se llegan... En casa de Sicily, no sé... Pero cuando llegaba diciendo aquí la pareja... Cuidando de nuestra Sicily, en plan... No, no sé por la sobra... Y todos mirándoles ahí... Y imagina que otra vez igual... A lo mejor conocer a sus padres en plan... Sin iria... Gracias por cuidar de nuestra hija... Y plan... ¡Eeeeh, no, no, no! No somos nada... ¡Aún! Estamos estamos en derecho a roces... Perdón... Bueno, así que nada más... Yo aquí los dejo no se han rotado en rabio los nervios... Así que nada... Nos vemos en la próxima... ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!